¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo utilizar FONTO. Pero antes no olviden suscribirse y activar la campanita. Sin más que decir, comencemos. Entramos a FONTO y nos va a aparecer este menú. Nos vamos a la parte donde está una camarita y nos aparecen estas herramientas. La primera opción es Cámara, la segunda son Tu Galería, la tercera son los Templetes que trae FONTO. Como por ejemplo son todos esos, la verdad todos están muy bonitos. Algunos son gratuitos y algunos son de paga. En la penúltima opción están los proyectos que has ido trabajando. Y en la última, por ejemplo, si te sales de la aplicación de FONTO y vuelves a entrar ya no te va a aparecer tu proyecto. Pero si le das en esta opción, automáticamente te va a aparecer lo que ya habías trabajado. En esta ocasión voy a utilizar la segunda opción, ya que ahí tengo el fondo para mi miniatura. Voy a utilizar esta y le voy a dar donde dice DONE. Y nos aparece aquí en nuestro menú la foto que seleccionamos. Para agregar un texto vas a apretar alguna parte de la pantalla y te va a aparecer esto, agregar texto. Aquí vas a poner el texto que quieres que lleve el fondo. En mi caso quiero que diga la mejor app. Aquí abajo nos aparecen estas opciones. FON es para cambiar el tipo de letra. La verdad hay una gran variedad de fuentes. Y vas a elegir la que más te guste. Puedes elegir también en qué parte quieres que vaya. Si en el centro, a la derecha o a la izquierda. También trae una opción de poner símbolos. La verdad están muy bonitos, pero en mi caso no voy a agregar. Y le vamos a dar DONE. Ya tenemos nuestro texto, como pueden ver. Cuando lo seleccionas te va a aparecer todas estas opciones. Para ajustar el tamaño te vas a SIZE. Y aquí tú puedes agrandar el texto y hacerlo más pequeño. En la parte donde dice STYLE, aquí tú puedes agregar el color de las letras. Por ejemplo, en mi caso quiero que sea un azul. Este. Cuando te vas a la segunda opción de esta barrita. En esta parte es para agregar como los bordes para las letras. Por ejemplo aquí. Tú puedes agregar el color del borde. Y en la última opción donde dice WID, es para el grosor del borde. En la parte de arriba hay dos herramientas, color y style. Te vas a ir a style. Y en la parte de abajo hay seis opciones. Que la verdad están muy bonitas. Son como tipo sombras. La que recomiendo es la antepenúltima, esta. Y ahí mismo te aparecen otras cuatro barritas. Que es para el espacio de las letras. Y blend, que es la última opción. Para darle como un tipo efecto. Y le vamos a dar DONE. Algo que me gusta mucho de esta app es que trae una opción de curva. Puedes curvar el texto. Por ejemplo yo lo quiero un 20. Y lo voy a jalar hacia la derecha. Para agregar una foto nos vamos a ir a las tres rayitas que están a la izquierda. Y nos vamos a ir en la segunda opción de agregar imagen. Voy a agregar esta que es como un teléfono. Bueno es un teléfono. Para agrandar una imagen la tenemos que seleccionar. Y apretar en Size. Y así sucesivamente podrás agregar texto e imágenes a tus miniaturas. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificación. Y nos vemos hasta el próximo video.